¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en STK Live 9. Para eso abrimos el navegador Google Chrome y luego después de eso pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos historial. Ahora pulsamos aquí borrar datos de navegación y pulsamos configuración avanzada y aquí intervalo de tiempo marcamos la última opción desde siempre para borrarlo todo y ahora más abajo marcamos estas opciones porque vamos a borrar también contraseñas, configuración del sitio web etcétera y más abajo pulsamos borrar datos y ya están los datos ya están eliminados ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito a comentar ahí abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Gracias por ver el video.